El boxeador filipino Manny Pacquiao visitó el lunes a las víctimas del poderoso tifón Haiyan, que dejó al menos 5.000 personas muertas y ocasionó el desplazamiento de más de 13 millones de habitantes. Una semana después de su victoria contra el estadounidense Brandon Ríos, Pacquiao fue recibido en la ciudad de Tacloban por más mayor de un complejo deportivo. El boxeador, quien es también miembro del Congreso, visitó las provincias de Samar y Leite, dos de las más afectadas por el desastre natural y donde repartió despensas, dinero y biblias. Pacquiao hizo el viaje en medio de una investigación tributaria en curso que congeló sus cuentas bancarias, lo que le obligó a pedir dinero prestado para comprar los artículos de ayuda. Laencia de Samar y Leite